¡A la biblioteca de las Palomas! ¡A veras gracias! Les diré que mi familia no tenía demasiados recursos y que en la biblioteca leí mil cien veces el culete regordete de César Pompeyo, Tintín, Casteri y todo lo que vino más tarde. Los enredos adolescentes entre novelas que no entendía y que algunos siguieron pareciéndome imposibles hasta mucho tiempo después. El amor odio a los libros trampa. ¡Malditos besenes! Y el premio al mejor lector infantil con nueve años que seguro estoy es el mejor premio que recibiré en mi vida. Tendré que contarles que lloré cuando edificaron con abundante cemento gris sobre todo lo que habíamos querido encima de todos nuestros sueños. Me costará contarles que Granada era injusta, que era difícil pasear por sus calles, que cada esquina es un paseo de los tristes, tropo mares, poetas muertos y que la Granada con un alma de siglos ya no existía a mis 21 años. La moraleja que vino después estaba implícita e impuesta desde el principio. Despertaron de pura frustración la rabia del pueblo. Mis hijos sabrán el final de esa historia y sabrán que cuando ellos sacan un libro de la Biblioteca de las Plajas de las Palomas pueden hacerlo porque un barrio entero llevó hasta las últimas consecuencias la lucha por aquello que era suyo. Me encontré en una sala, con sillas y muchas mesas. En sus paredes estantes, con libros y enciclopedias. Me ofreció algunos de ellos, diciendo que lo leyera. Y en sus páginas viajé por desiertos y por estepas, conociendo las costumbres y paisajes de otras tierras. Conocí a mucha gente, dramaturgo y poeta, músicos, pintores, filósofos y profetas. Y me dolió despertar, madre, y ver que aquí, en nuestro barrio, no tenemos biblioteca. En sus paredes, tan solo, existen falsas promesas. Y nadie hay que te invente para atravesar su puerta. Yo quisiera que este sueño, madre, algún día se cumpliera. No te preocupes, mi vida, que yo gritaré al viento para que todos lo sepan lo importante que es su libro entre unas manos pequeñas.